Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul. Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA. Y para multiplicar tus monedas, futgoles.com, meterle caña y multiplicar vuestras monedas para conseguir todo lo que queráis. Llegó el momento chicos, llegó el momento de entregar un icono para llevarnos un icono prime. Bien, está al 75% ready, así que falta solo el icono. Vamos a entregarlo, vamos a abrir ese sobre de 100.000. Lo estoy haciendo hoy básicamente porque aún están Pogba, no sé cuándo veréis este vídeo. Pero bueno, está Pogba, está Nainggolan y está en Vidal en el equipo de la semana. Y como todos sabéis, pues dan un sobre de 100.000 y es el señor Emanuel Petit. Lo tenemos todo completado. No lo enseño básicamente porque es ultra caro y porque es prácticamente lo mismo. Los he ido haciendo poco a poco, lo que iba teniendo pues lo iba entregando, intentando no comprar nada. No sale gratis obviamente porque esos jugadores que entrego los podría haber entregado. Algunos son intransferibles, la mayoría bastantes, sí, muchos. Pero bueno, vamos a entregar el icono, encima lo tengo que cambiar de posición el icono, pero bueno. Sí, a ver, vamos a poner aquí icono, a ver, icono, iconos. Aquí está, vamos a quitar la posición. Correcto, aquí veis todos los que tengo. Tengo mis cuatro iconos intransferibles. Entonces, Prime, los cuatro, vamos a por el quinto. Todos más de media 90, bueno, 90 o más. Y voy a entregar a Patrick, a Patrick Kluivert, sí señor, era el más barato. 595.000 monedas, 595.000 monedas me ha costado. Pero bueno, aquí está, como podéis ver, Patrick Kluivert, lo cambiamos a MCD. He perdido 600K, puede ser, pero me llevo un icono Prime y un sobre de 100.000, así que bueno, te sale 500, no, 600K. Así que te sale por medio millón este icono, porque básicamente es como si compraras un sobre de 100.000. Me lo tomo así, para no tomármelo de otra manera. Petit, ahí está, sí señor, Petit de 90. Pintaza, increíble. Como podéis ver, pues defensivamente es la bestia, fuerza, agresividad, resistencia, intercepciones, precisión de cabeza, poquita marcaje, robos. Es un MCD muy, muy, muy tocho, muy, muy top y lo quería, lo quería mi equipo, chicos. Vamos a guardarlo y vamos a abrir ese sobre de 100.000 y luego ya veréis lo que os traigo. Venga, vamos, 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 tienda, tengo un sobre de 100.000, por favor, por favor, dame algo bueno, dame algo bueno, por favor. ¡Se viene! Vale, son paneles. Por favor, algo de más de 100.000. Bueno, mané, mané no está mal. Me pensaba que iba a ser Cuyate mejor, Cuyate, Kulibali. Mejor mané que Kulibali y ya está. O sea, un mané, un mané, chicos, un mané, un mané en un sobre de 100.000. Es lamentable, es lamentable, es lamentable lo que llegan. No sé, 30k, 30k vale, mané. Bueno, va, seguimos con el vídeo. Bueno, pues después de hacer a ese Petit, como podéis ver, estoy en la final del torneo eliminatorio semanal. Estoy clasificado, pero quería jugar una final con Petit. Y como podéis ver, 2-3. Este me costó, la verdad. Era el primero, pero me costó. Este iba 4-0 y casi me remonta al final. Pero bueno, son las cosas. 2-0, me tiró del cable en el minuto 60. Así que ahora sí, vamos a la final. Vamos a ponerles forma, como podéis ver. Esta es mi plantilla ahora mismo. Con Petit y Kuno Prime. Me encanta, me encanta. Estoy enamorado de Petit, ¿eh? Lo he probado en esos partidos y me gusta mucho. Venga, vamos a ver que nos busque rival. Espero que sea facilito, porque así, no sé, el vídeo queda mejor, ¿sabes? Vale, jugamos en su campo. No es que me haga ilusión, especialmente. Esa equipación es un poco ébola. Pero bueno, es que el problema no es que sea fea. A mí me gusta. Pero no tiene muchos colores y no se diferencia con según qué colores. Espero que con el negro, bien, ¿vale? Venga, va. Vamos allá. Buen equipo. Tiene al Pipota de alquiler. Espero que no le dé mucho rendimiento ese Pipota. Y nosotros, bueno, vamos a concentrarnos sobre todo. Vamos a poner, ya sabéis, presión de equipo siempre. Muy tranquilos, muy tranquilos. Mucho toque, mucho... Hay que sobar la bola, pero no tanto como para que te pillen a la contra. Y poco más. Es que veis esa camiseta. Por un lado la ves rosa y por el otro lado la ves blanca, casi grisácea. Y eso, pues, quieras que no... No sé, no sé. A los que están jodidos de la vista como yo, pues les viene mal. ¿Vale? Nos la está haciendo, ¿eh? Cuidado. Vale, buena parada de Smeikel. Buena parada. Doble parada de Smeikel. Decían que se subían... Se levantaban más rápido los porteros si pulsabas el de correr. Ahora, pero veo que no. Veo que se quedan parados. Bien, bien, bien. Muy buena. Muy buena, Usmane. Tócala ahí. Utiliza todo tu pace. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, el palo, tío! ¿Por qué? ¡Qué mala suerte! He tenido muy mala suerte, ¿eh? El Rui Costa esa no la suele fallar. Pero vaya jugadón de Dembélé. Bastante espectacular, cuanto menos. Otra vez. ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Qué parada de Smeikel, por favor! ¿No será el mejor portero que he tenido nunca? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué tiro, por favor, de Suárez ahí! Era muy buena, muy buena. Pero Donnarumma está espectacular, ¿eh? Aunque, bueno, mi Smeikel yo no voy a quejar de paradas, ya os digo. Porque Smeikel ha sacado ahí una que... Por favor, Dembélé. Vale, vale. Hace la del L1 triángulo. Le funciona, pero mal. Buenísima. Buenísima. Llega Kanté. ¡Vamos! ¡Qué llegada! ¡Qué llegada tiene Kanté, chicos! Os lo... Es que... Es que me encanta. Estoy fucking enamorado. Se me ve un poco blanco. Ahora mejor. Ahora se me ve mejor. Es que tenía ahí una pantalla blanca abierta. Pero... La llegada de Kanté, espectacular, chicos. Me parece muy correcta. Eh... Muy bien, muy bien. Estoy... Estoy bien, estoy bien. Eh... Demasiados tiros ha parado Donnarumma. ¡Uy, por favor! ¡Lo ha tocado! ¡Lo ha tocado! ¡Si es que lo toca todo Donnarumma! Vamos a meterle un cascazo ahí al... Al Petit. ¡Y vámonos! ¡Eric Bailey! ¡Eric Bailey marca el segundo minuto 36! Esto se nos pone muy de cara, chicos. Espero que no me remonten. Porque es lo que me acostumbra pasar. Que empiezo ganando y me acaban remontando. Incluso con 3 ceros y 4 ceros. Hay veces que... No sé. No sé si soy yo o es el juego. Pero... Pero bueno. Perfecto, perfecto. Final de la primera parte, chicos. 2 a 0. No sé. Estoy dominando bastante. 54% de posesión. 8 tiros. 6 a puerta. El 4 tiro es 4 a puerta. Schmeichel muy bien. Donnarumma muy bien. Pero bueno. De momento el partido bien. Petit lo está haciendo bastante bien en este partido. Lo he probado más. Pero quería traeros una final con Petit. Que mejor. Traigo el primer partido de la ronda. Y no mola. No mola. Así que venga. Vamos a por esa segunda parte. Bueno. Me ha metido a Cristiano Ronaldo. Al palo. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Se podía liar ahí. 1-2-1. Y me ha sacado a Cristiano al campo. Cuidado. Ole. ¡Ay, por favor! ¡Qué lento ha estado de envilé ahí! Ha estado lento él y yo. Uy, qué parada. Espectacular. Espectacular mi Schmeichel, chicos. Bueno, el Schmeichel no lo tiene. Schmeichel. Pero este es el mío, ¿eh? No es de otros. Es mío. Es mío. Cuidado, ¿eh? Me la lié con un córner. Es que yo no lo entiendo, tío. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. No ha atacado en toda la segunda parte. No ha hecho ni un tiro. Y el primero que hace de córner, ¡pam! ¡Ey! Penalti, tío. Penalti. Penalti, claro. Penalti clarísimo, tío. Es que, de verdad. Lo voy a fallar, ¿eh? Seguramente. Soy malísimo para los penaltis, chicos. Para un lado no los puedo tirar. Lo voy a tirar con Petit. A ver si... Ah, vale. Iba a decir... No, 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 no. No, no, no. Venga, a ver. Petit. Lo tiramos siempre un poquito flojito. Me lo para. Si es que me lo para. Si es que no. No, es que no. Es que tengo mala suerte. Es que me lo ha adivinado. A ver. Ahí ya no es ni de cojo ni de no cojo. El penalti va bien tirado, pero... Pero la... La mala suerte... Por favor, ¿qué he hecho? Papá. Vale, vale, vale. El córner, el córner. Bueno, va. Se está perdiendo tiempo aquí. Al final, sufriendo como siempre. Pumos es sufridor. Es sufridor. Y a mucha honra, tío. Se va a creer que yo se la voy a pasar ahí. Porque dice... Este va a ser guarro. Me va a perder tiempo. Venga, otro córner. Bien, bien, venga. Venga. ¡Ey! ¡Qué robo, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para dónde es Meikel, por favor! Si es que sé que la lío. Si es que... Fijaos cómo he estado jugando. Dominando todo el partido. Y es que ha metido a Ronaldo. Y... Tampoco ha hecho nada. Pero... Coge la Esmeikel. Vale, vale, vale. Hombre, con Manolas. ¡Pero! Fuera de juego. Que ha pitado. Vale, 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 vale. Calmamos. Calmamos el balón. Calmamos el balón. Vamos a pegar un petardazo para arriba. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Por favor, acabate. Por favor, estoy... Petit. Ole. Se acaba el partido. Ganamos el torneo clasificatorio de FUT Champions. Ganamos la camiseta, chicos. Un partido súper fácil. Pero que habéis visto a falta de nueve minutos. Se me ha podido complicar mucho por un córner. A ver, lo veo normal. Ha marcado de córner. Lo ha hecho bien. Mi portero ha parado mucho. Donaru ha parado mucho. Petit. Lo ha hecho muy bien en el centro del campo. Ahí tenemos. Ganador del torneo eliminatorio. Me importa. La equipación. Dos mil monedas. Estamos clasificados para FUT Champions. Ya lo estaba. Pero, por si acaso, vuelvo a ponerme otra vez esa insignia. Perfecto, chicos. Bueno, uno o dos, chicos. Dos mil quinientas setenta y dos monedas. Bastante fresquitas. He dominado bastante. Me gustaría ver lo de las paradas. Paradas, paradas. A ver. Nueve Smakel. Muchas. Y trece Donaruma. Muchísimas. O sea, cuatro más. La verdad que increíble lo que han parado nuestros porteros. Hemos tenido mala suerte ambos con esos porteros. Porque normalmente no acostumbra pasar. O sí. O solo le pasa a uno. O no le pasa a ninguno. Y aquí ha pasado a los dos que han parado mucho. Así que bastante bien. Bueno, va. Pues quería ver eso. Las paradas. Dominio mío. 54% de posición. Más tiros a puerta. Más tiros en general. Bastante buen partido. Vamos a ver esa camiseta que nos van a dar ahora. Correctamente. La tenemos aquí. De Daily Render. Y no me la voy a poner. Porque supongo que la tendrá mucha gente. Y además, si ven que has ganado el torneo clasificatorio ya. Te rayan. Llevo pues la de la lucha contra el cáncer. Y la de Squad Battles. Del Black Friday. Creo que era. No. De las... De esto diarias. O semanales. Pues esa llevo. Así que la enviamos al club chicos. No está nada mal. Bueno chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que dejéis un pedazo de like. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en la próxima chavales. Chao. Chau. 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 Chau.